El amor se vuelve inmenso, el que pasa por más celos, el que pasa por más celos, el que pasa por más celos, más llanto. Sufrido por amar tanto, luchando por controlarme, las dudas querían matarme, y enemigo era el aleador. Perdía su amor por su sol, por la mañana lo contó, y también el venido para ver. Le dije tantas tonteras, dudé de mi compañera, no me acerque me ocurriera. Los quiero escuchar, todos los ojitos. Y por favor, te lloré como un chiquillón. ¡No! 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 Su corazón, estimado, ven y mi Dios, me envengaba su cariño, ay Dios mío, qué dolor. Y con el llanto en los ojos Me apresó y me dijo a vos Urbana de Dios Mi universo y mi deseo de vos Es tu amor y tú Que el niño Que apresó un amor y te lo